Y muy buenas amigos de youtube, bueno estamos aquí con un nuevo video para el canal, que digo video, les traigo un videazo en el día de hoy amigo Les traigo un video que de verdad les va a servir demasiado, así sean nuevos o viejos, campeones, lo que sea, créanme que este video Si no te saben este truco les va a cambiar la vida, les va a cambiar su hogar, van a mejorar el doble de rápido, conseguir mucha mucha más plata Van a poder abrir el super cofre totalmente gratis sin gastar ni un centavo, bueno solo metiéndole un poco de tiempo pero lo pueden conseguir Y también pueden conseguir robots, si meten mucho mucho lo pueden conseguir hasta en no se 4, 5, 7 días dependiendo de lo que ustedes jueguen Pero la verdad que si va a estar muy bueno así que quédense hasta el final para que puedan disfrutarlo Así que bueno empezaremos primero como conseguir mucha plata, vamos a trabajar en este lado de los cofres Aquí va a depender mucho de la liga en que esté la plata que van a conseguir, como ven yo estoy en experto y son 300.000 Recordemos que bueno el juego nos da 3 anuncios, 3 videos y serían 900.000 Bueno depende de la liga como usted, pero en mi caso serían 900.000 en los 3 videos Y no está nada mal, casi un millón de plata en 3 videos Recordemos que solo se acumulan 9 videos, serían 9 de partida Y para conseguir esas 9 de partida muy rápido aquí viene el truco y sería en escaramuza Les voy a mostrar como generar pues videos infinitos o anuncios como lo quieran llamar Así que bueno entramos a escaramuza, bastante normal Y lo que vamos a hacer es destruir todos los robots, todos Cuando se termine el tiempo lo destruimos todos Empezamos, destruimos el primero Aquí no tienen que tener miedo porque no lo van a reportar ni nada Porque pues aquí no ganan ni pierden copas, es como que para divertirse así que no pasa nada Y bueno lo que van a hacer es dejar el último robot porque no se pueden destruir todos Y pues hacer un poquito de daño si pueden No sé la verdad yo siempre hago un poquito de daño Que pase por lo menos 30 segundos y ya después dejo que me maten Bastante fácil El daño es solo porque, bueno porque si Pero en fin, dejas que te maten Y las partidas tienen que no hagas partidas tan largas Que duren menos de un minuto o un minuto también Luego de eso pues abandonar la batalla Y vuelves Y ya vas a tener un anuncio Recordemos que son 9 O sea después de 9 partidas ya dejas de hacer Pero el anuncio no te va a aparecer de un solo Hasta que termine la partida como siempre Y bueno, una vez que ya tengamos el anuncio Que ya esté Pues es fácil Vamos a abrir los 3 Recordemos que nos da 3 siempre Así que esperamos los 20 segundos o 30 de publicidad Y tienen que usar ese método siempre Pero en escaramuza porque si lo hacen en partidas normales No olvídense Además no se pueden destruir los robots Lo van a reportar y pues F por sus cuentas Así que no lo hagan Tiene que ser solo en escaramuza Así que aprovechen mucho cuando haya escaramuza Porque les va a ser bien Y como ven Aquí ya no nos aparece Ningún Ya no podemos ver Ya usamos los 3 Y como ven si tenemos anuncios Pero no podemos Aquí viene el truco Nos salimos Ojo, no cerramos la aplicación Solo nos salimos Vamos a ajustes al teléfono Ajustes adicionales Fecha y hora Aquí Tenemos que adelantar Solo un día la fecha Y ya estaría Bueno En este caso no me funcionó Porque pues Yo ya lo había hecho Tienen que seguir los días Y acordarse en el día que lo dejan Para después pues Que no les pase esto que me pasó a mi Como ven no me dio Pero Vuelvo Yo me quedé en el día 6 creo Porque lo he estado haciendo Y Adelanto hasta el día 7 Ustedes solo tienen que hacerlo un día Como yo Y pues Si cuando lo adelanto Como pueden ver Bueno Esperamos que cargue Me salgo Y ahí está Los anuncios Otros 3 anuncios Y así lo pueden ir haciendo Sucesivamente Pues Prácticamente son cofres De 300 mil Bastante fácil Bueno depende Como les digo Si están en campeón Pues son 500 mil Son Un millón 500 mil Es demasiado La verdad en campeón Un maestro 1 también Un maestro Está bastante bien No lo recomiendo De experto para abajo La verdad Es muy poco Pero si lo quieren hacer Igual funciona Bastante bien Aquí solo esperan Los 30 segundos O 20 Como sean Y pues tendrán Plata Bastante Bastante Rápida Esto pueden hacerlo Bueno El tiempo que ustedes quieran Es bastante sencillo Las 9 Los 9 anuncios Lo hacen en unos 2 de 15 minutos Más o menos Así que Bastante bien amigos Para conseguir plata Y si lo suyo Es conseguir El super cofre Si lo quieren conseguir Pues Es lo mismo Ven Los videos Del cobre de 10 Solo se pueden 9 videos Después de esos 9 Ya no te aparecen Hacen el truco De adelantar un día Y pues Les aparece Fácil El mismo método Para todo El mismo método Bastante sencillo La verdad Y que les va a cambiar La vida Y si ustedes quieren Pues Conseguir componente Bastante rápido Pues Es otra vez Lo mismo Usando el mismo anuncio Como ven Al acelerar Son 6 horas Serían 4 videos Para adelantar Un día 60 componentes Así que Pues No está nada mal La verdad 4 partidas Serían Por lo menos 5 minutos Y ya Tendrían 60 componentes Cada 5 minutos Y si lo suyo Es pues Que tienen ya El oro recogido Para El piloto Y Pues Nunca les aparece El piloto que quieren Pues Otra opción Aquí es Igual Solo nos dan Para Para un día Para una vez Perdón Usar el anuncio Gratis Y pues Nosotros con el truco Podemos hacerlo Infinito La verdad Hasta que nos aparezca El piloto Que queremos Así que Pues Si lo tuyo Es esto Pues También funciona Bastante bien Esto funciona Para todos Amigos En serio Se los recomiendo Muchísimo Como ven Cambio Y ya nos tenemos Vamos a ver Como ven Dice No disponible Y pues Hacemos el truco Para que vean Que si funciona Y luego No me digan Que no funciona Avanzamos Y Pues Esperamos que cargue Y listo Ahí está Actualizar gratis Y no gastamos El oro A lo tonto Pues Bastante bien También Y Está lo otro Que serían Los microchips Para su drone Y pues No piensa que soy Pay to win La verdad De esos drones Me los han dado En el evento Pues sería Lo mismo Actualizar Y usar El mismo método Y así Sucesivamente En todo Lo que pues Adelantar mejoras Sería lo mismo Siempre Todo Y Lo último Sería Que Ya llega un tiempo Que ya no te da Anuncio Obviamente Lo único que tienen que hacer Es entrar a Ajustes En el teléfono Entran a Google Y Tienen que Restablecer El ID De publicidad Justo como lo hago yo Tienen que seguir Todos los pasos Justo como lo hago yo Y pues Eso sería todo La verdad Un método Bastante sencillo Y que Les va a ayudar mucho Créanme Que les va a ayudar mucho Así que bueno amigos Ya saben Si el video Les gustó Si el video Les sirve Compartan con sus amigos Denle like Suscríbanse Y dejen su comentario Y pues Eso sería todo Nos vemos Hasta el próximo video Chau Chau